La Hora Exacta de la Salvación Es siempre bueno saber que independientemente de los planes que tú tengas, de los planes que tiene el enemigo, Dios tiene planes de bien. Aleluya. Y la historia de Moisés es uno de los mejores relatos donde esto se hace evidente, el plan de Dios. El verso uno nos dice, Un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Esta es la historia, no solo del milagro maravilloso de Dios para preservar el plan y la vida de Moisés, sino también esta es la historia de una familia valiente que le creyó a Dios. Dice la palabra de Dios que la madre se arriesgó y en vez de echar al niño al río, como era la orden del rey, en vez de abortar ese proyecto, ella confió. Pero muchas veces llegan situaciones a nuestra vida que no entendemos, y tal vez echar al niño al río, abortarlo, o abortar el proyecto que Dios pone en tus manos, parece ser la respuesta más simple. Lo mismo se aplica para un matrimonio, para una empresa, etc. Parece nuestra vida una especie de rompecabezas de vez en cuando. Las piezas parecen no encajar por ningún lado. Y luego de esperar, vamos a ver como cada pieza va tomando su lugar. Y al final, damos gracias a Dios que no desechamos, que no echamos a la basura ninguna de aquellas piezas que parecían inútiles. Eso es exactamente lo que Dios hace con nuestras vidas. Dios no desperdicia ninguna de las piezas de nuestro rompecabezas. Fueron diseñadas desde antes de la fundación del mundo. Y aunque muchas veces no entendamos cómo las piezas encajan, debemos recordar que dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios todas las cosas, le ayudan a bien. En el caso de Moisés, dice la palabra de Dios, que aquella gran dificultad donde se dio esa orden, esta mujer le creyó a Dios y escondió a su niño. Ya a los tres meses lloraba muy fuerte y no podía esconderlo en su casa, se estaba arriesgando. Pero no lo echó al río. Dice la Biblia que hizo una pequeña arca, una arquilla de juncos, calefateada. Y allí puso a su niño en el río más largo del planeta. Eso habla tanto de la visión que debemos tener nosotros para nuestros hijos, de la importancia de la familia, como la madre, la hermanita de Moisés, todos trabajaron para proteger a ese niño. ¿Cuál es la protección que das a los miembros de tu familia? ¿Cuál es el cuidado que dedicas para aquello que Dios puso a tu lado? La palabra dice que si no amamos a nuestro prójimo que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien amamos? La palabra de Dios dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor cuando nos reúne en Mateo 25, en lo que le llaman el juicio de los cabritos y las ovejas, Él preguntará, tuve hambre y me diste de comer sed y me diste... Y ellos no entenderán de qué le hable el Señor. Pero cosas tan sencillas como darle un vaso de agua a alguien, son cosas que Dios valora. En el caso del relato de hoy, esta familia se arriesgó para preservar la vida de este niño y Dios los bendijo. Yo te invito en esta mañana a que veas la mano de Dios aún en medio del caos. Eso es lo que dice Génesis 1 cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De alguna manera esta mujer fue diferente a las demás que sencillamente arrojaban sus hijos al río. Esta no lo hizo de esa manera. Y dice la palabra de Dios en el verso 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizar y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba y tuvo compasión de él. Y dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Nuestros antiguos viejitos le llamaban a esto la divina providencia de Dios. Es decir, ellos veían como Dios proveía en medio de sus dificultades. Y tal vez en estos tiempos que la situación económica de muchas personas ha mejorado un poquito más. Tal vez nos hemos dejado engañar un poquito por... Porque tal vez ya podemos disponer de algunas cosas que antes no teníamos. Pero debemos aprender a ver a Dios. Ver su providencia, ver su favor en las cosas grandes y las cosas pequeñas. En este, la manera en que obró la providencia es que justo en el momento que el niño iba pasando, la hija de Faraón se le ocurre salir a bañarse. Y ella ve esta barquita. Y justo en el momento que abre el arca, el niño está llorando. Y dice que cuando lo vio llorando, ella fue movida con pasión. Es decir, las lágrimas de Moisés, el aparente sufrimiento de Moisés, fue utilizado para mover la misericordia de la hija del Faraón. Dice la palabra de Dios que aquella mujer que iba a ungir a Jesús rompió el perfume, el barro, el recipiente de barro donde estaba el perfume. Fue necesario romper aquella vasija de barro para que pueda salir el perfume. Muchas veces Dios tiene que quebrar cosas en nuestra vida, pero lo hace con un propósito. Alguien dijo una vez, Dios, no desperdice ni una sola de tus lágrimas. Y estas lágrimas de Moisés tampoco fueron desperdiciadas. Dios la usó con un propósito. Y muchas veces el sufrimiento, la dificultad, crean en nosotros fe, esperanza, paciencia. La Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce esperanza. Dice que la niña que había seguido a Moisés tuvo el atrevimiento de acercarse donde la hija de Faraón y decirle, te llamaré a una nodriza para que críe a este niño. Hay muchas cosas que podemos hablar de cómo vemos la providencia de Dios por un lado, el arrojo y el valor de esta familia y el atrevimiento de esta niña de cumplir con la parte humana. Hay un viejo dicho que no está en la Biblia, pero que muchos dominicanos dicen, ayúdate, que Dios te ayudará. Que Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Dicen ellos, en realidad eso nunca está en la Biblia. Pero realmente, de alguna manera está, porque Dios nos manda a nosotros a esforzarnos. Y nos dice, esfuérzate y sé valiente. Y la Biblia dice, el que mira las nubes no sembrará. Y la Biblia dice, reparte a siete y a uno ocho. Es decir, no podemos orar y pedirle a Dios que intervenga. Cuando nosotros no estamos dispuestos a hacer las cosas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice la Biblia que cuando Dios iba a dividir el mal, le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Y él dijo, una vara, pues extiéndela. Dios siempre quiere usarte a ti para cumplir sus planes. Concluye el verso ocho, diciendo, y la hija de Faraón respondió, ve, entonces. La cual llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, llego a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre a Moisés, diciendo, ¿por cuánto lo saqué de las aguas? La providencia de Dios, que el Faraón que quería matar a Moisés, tuvo que pagar por su crianza, por su educación, por su formación. Y yo no sé si Dios está haciendo contigo hoy lo mismo, y no te has dado cuenta. Si las dificultades Dios las está utilizando para desarrollar en ti unas capacidades, o para, al igual que José, sacarlo de un lugar para llevarlo al otro lugar donde él va a bendecirlo. Vamos a aprender a confiar en Dios, a depender de su providencia, y a dar gracias, sin importar cuál sea la situación. Amén familia, qué hermoso devocional esto, y viendo la unidad de una familia en el propósito, en los planes de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que ser colaboradores del Señor en esta tierra. Y qué más empezar con nuestra familia. La Biblia dice, cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa, como Ocabel, que se empeñó en cuidar a su hijo. En cuidar a Moisés, y Dios le retornó su esfuerzo. Gloria a Dios. Así que, luchemos por nuestra familia, valoremos lo que tengamos, no nos cansemos. El Señor nos dé sabiduría, el Señor nos dé fuerza para luchar y seguir hacia adelante. Dios te bendiga y Dios te guarde.